La bandera de Venezuela, qué belleza, ¿no? Tremenda obra que hemos inaugurado hoy para el transporte público de La Guaira. Allá está el pueblo, mira. Saludando, ya lo vamos a atender. Y la plaza Bolívar Chávez, que también la inauguramos. Venezuela avanza. Y el mar Caribe, nuestro, libre. Libre. Siempre será libre porque es nuestro. Te felicito. Gracias, García Carneiro. Te felicito. Sigamos así en La Guaira, mira. Qué bello se ve ese nombre ahí, La Guaira. Qué bello es nuestro mar Caribe. ¡Que viva Venezuela! ¡Viva!